Llegará el día en que el gobierno derogue la ley de la gravedad y la clase obrera tenga que forrar el suelo de pelcro. Hembra y las suelas de los zapatos de pelcro. Macho, para seguir pegada a la tierra. El alma está pegada al hueco con pelcro. El alma está pegada al hueco con pelcro. El alma está pegada al hueco con pelcro. Hay pelcro al final del camino y de las puertas abiertas. El alma está pegada al hueco con pelcro. Pelcro, hembra, hembra, pelcro, hembra. Pelcro, hembra. Pelcro, hembra, pelcro. Pelcro, hembra, pelcro. Pelcro, hembra, pelcro.